Muy buenas noches, saludos a todos nuestros seguidores de la red social Facebook y las multiplataformas de Radio Marañón. Les damos la bienvenida a esta información en vivo, de último minuto tenemos ya la información confirmada en la captura del expresidente de la Federación Subregional de Rondas Campesinas de la provincia de Jaén, Juan Manuel Estela, un sujeto que estaba siendo buscado por la justicia para ser procesado por el la violación sexual en contra de su propia hija. Varios años ha permanecido evadiendo la justicia, sin embargo, hasta hoy se ha conocido de esta captura. Estamos con el abogado de quien lamentablemente fue su víctima, su propia hija, el doctor César Mejía. Bienvenido a Radio Marañón. Vamos a conversar con usted para empezar, doctor, para la gente que de repente desconoce este caso, no sabe quién es Juan Manuel Estela, si nos pudiera dar un resumen breve de cuándo date este dato y lo hechos que se le imputan a esta persona. Juan Manuel Estela Rojas era el presidente de la Federación Subregional de Rondas Campesinas. La denuncia contra esta persona data del año del día cuatro de diciembre del año dos mil catorce, mire usted, y ya estamos hablando de un premio de diez años en donde él comete un acto de violación en contra de una de sus menores hijas y actos contra el pudor en contra de otra de las menores hijas. Es decir, tenemos a un personaje denunciado que prácticamente desde el dieciséis de octubre que se dictó, se declaró fundada la prisión preventiva, desapareció de la faz de la tierra, se declaró una persona inubicable, no se tenía conocimiento de su paradero, prácticamente era la persona que no existía. Es por eso que nosotros logramos incluirlo a este personaje dentro de los más buscados a través del Ministerio del Interior con una recompensa de veinte mil soles, lo cual quizás este hoy día pues gracias al apoyo de la policía, la Diviá Tarapoto, ha sido capturado en el distrito de San Pablo, provincia de Villavista, en la región San Martín, y seguramente en las próximas horas estará siendo puesto a disposición de la justicia aquí en Jaén, ¿no? Correcto. Doctor, ¿cuáles son las pruebas que se tienen durante estos años en el proceso en contra de Juan Manuel Estela? ¿Y en qué etapa se encuentra el proceso? Mire, el proceso penal se compone de tres etapas, ¿no? La primera etapa es la etapa de investigación preparatoria, la segunda etapa es la etapa intermedia, y la otra etapa, la última etapa es la de juicio oral. Se han pasado las dos etapas, la etapa preparatoria, la etapa de intermedia, ahora estamos ya pues en la etapa final. Con la presencia de Juan Manuel Estela Rojas, se va a desarrollar la última etapa del proceso penal, la etapa de juicio oral, en donde el fiscal va a señalar con los elementos probatorios contundentes, directamente que involucran a este personaje con los delitos que ha cometido, y se ha condenado con la pena máxima de cadena perpetua. Se pide en su contra la pena máxima. Efectivamente, 30 años de la pena máxima, cadena perpetua se está pidiendo en este caso, ¿no? Y la prueba más contundente, quizás bueno reconocer y recalcar el día de hoy, es la prueba científica de ADN, una prueba científica que se llevó a cabo producto de la exhumación de uno de los hijos fallecidos del, en este caso, del denunciado, con una de las agraviadas de las menores, lo cual se tomó las muestras de ADN y se llevó a Lima, y el resultado arrojó que al 99.9% él era padre biológico del menor, de uno de los menores fallecidos, producto de esas relaciones sexuales, ¿no? Por lo tanto, creemos que esa prueba es contundente en este proceso, ¿no? La víctima de este sujeto era en su momento una menor de edad, ¿cuántos años tenía? Mire, en ese momento, la víctima había estado siendo violada desde los 10 años. Cuando se hizo la denuncia, tenía pues 17, 18 años, ¿no? La otra menor tenía 7 años, ¿no? Y ahora estamos hablando, pues, ya casi a 10 años de lo que ha sucedido, ¿no? Y escondido esta persona ha estado un promedio de 7 años, ¿viste? Lo corrido de la justicia, sin dar la cara y sin por lo menos afrontar un hecho que es muy lamentable y que tuvo repercusión nacional, pero ya capturado a esta persona, tendrá que ser puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Doctor, ¿qué información se tiene de lugar en donde ha sido capturado finalmente Juan Manuel Estela? Como usted lo ha precisado, ¿este hombre desapareció en cuanto le salió el tema de la prisión preventiva y parecía realmente que la tierra se lo había tragado? ¿Se conoce en qué circunstancias fue encontrado, si se estaba con familiares o quizás con miembros de alguna organización? La verdad que todavía no tengo conocimiento de eso, pero ya seguramente en las próximas horas me va a informar todo ello, en virtud de que es la misma policía la que ha logrado capturar a este personaje, estaba siendo buscado, como usted mismo lo ha señalado hace muchos años, ¿no? Y desapareció totalmente, pues no, 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 era una persona que no se lo podía ubicar, pero gracias a un trabajo muy especial, coordinado de la misma policía, es que se ha logrado la captura el día de hoy, ¿no? Correcto. Doctor, ¿qué significa esta captura también para usted como la defensa legal de esta menor y también para las víctimas de violencia sexual que muchas veces, como en este caso, tienen que esperar casi siete, más de siete años para poder ver la justicia? Mire, lo que nosotros quizás es bueno tener conocimiento de que en estos procesos las personas denunciadas evaden la acción de la justicia, tratan de fugarse o salir del país en muchos los casos, ¿no? Es por eso que existen los requerimientos de prisión preventiva con la finalidad de poder garantizar la presencia de esta persona hasta el final del proceso penal. Pero este personaje, pues, se declara el 20 de agosto, se señala lo que es declara fundado el requerimiento de prisión preventiva, al día siguiente desapareció. Es decir, no podíamos tenerlo. Y esta audiencia de juicio oral no se puede instalar en virtud de que no está la persona, pues. Pero ahora que ha sido capturado, ya va a ser instalada esta audiencia y seguramente se desarrollará como debe ser según el protocolo que continúa, ¿no? ¿Cuál es este protocolo, doctor? Explíquenos, sabemos ya que él está detenido en la región San Martín, en esta, en este lugar que ha precisado, que va a ser traído a Jaén, a puesto a disposición de de qué entidad. Bien, lo que él tendrá que venir directamente será un penal, al penal de Jaén, toda vez que hay una prisión preventiva de seis meses. Después de ahí lo tendrán que sacar a las audiencias que se tienen que programar. En este caso, por la magnitud del delito que sobrepasa los seis años, va a ser este, en este caso, este, por un magno colegiado, va a llevar a cabo todo este proceso con la finalidad de poder, este, a través de la sustentación que el fiscal realice en audiencia de todos los medios probatorios y los medios contundentes que señalen, con la finalidad de que este colegiado pueda evaluar y pueda señalar la pena que el fiscal está solicitando y la pena que solicita el fiscal es la de cadena perpetua. Doctor, ¿se pudo evitar la fuga de Juan Manuel Estela en este proceso? ¿Usted como defensa legal cree que se pudo hacer algo más para lograr la justicia mucho más temprano? Sí se pudo, sí se pudo. El asunto fue que los abogados del denunciado dilataban mucho el proceso, postergaban las audiencias de prisión preventiva, o sea, era un proceso que lo venían dilatando, ¿no? Porque él no solamente ha tenido un abogado, ha tenido varios abogados, y al final todos renunciaban a la defensa por la finalidad de dilatar el proceso, pero al final, mire, se declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva, y pero lo lamentable es que la persona que debía afrontar el proceso ya no estaba, estaba inubicable, y menos mal que el día de hoy haya sido capturado y tendrá que ya venir aquí a Jaén a responderle a la justicia por los delitos cometidos en la grave de sus propias hijas, ¿no? Sabemos que la mamá de esta menor, de estas menores, ha sido una pieza fundamental también en la lucha para lograr justicia, en este caso, doctor, se ha logrado comunicar con con la señora, ¿cuál es también su reacción frente a esta noticia que, bueno, no no la esperábamos realmente? Mire, yo estoy fuera de Jaén al regresarme a enterar en hora de la tarde de esta captura, ¿no? Gracias a unos amigos que me han comunicado, la misma policía, estoy en estos momentos tratando de comunicarme con la señora porque ella está fuera de la ciudad de Jaén, ella no vive acá, ella está en la zona rural, en donde las comunicaciones no son muy muy fluidas, he tratado de comunicarle con unos familiares para que yo pueda conversar con la señora María Guamán y poder reunirnos con la finalidad de ver qué es lo que se va a hacer en estos momentos, de qué manera vamos nosotros a participar, pues, en este proceso, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, doctor, por esta información a través de Radio Marañón. Entonces, de esta forma se ha confirmado la captura de Juan Manuel Estela, este dirigente rondero que tiene que compadecer ahora a la justicia más de siete años después por violación sexual y actos contra el pudor contra sus propias hijas. Retomamos la información, amigos y amigas de Radio Marañón, gracias por acompañarnos.